Por qué tú le estás lo mismo. ¡Y salve yo! F2L! F2L! F1L! F1L! ¡Que pitaleo, 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 pitaleo! ¡Ay, mi pasado de alcohol, el peiré en caracol, los tigueros no salen cuando va la luz el sol. Por favor, no te tiras tus toallas, que c'estas el bicho que te hayan bebido de mi sol. ¡Ja, ja! Que pitaleo, frío, frío y hielo colorreo, lo siento por mi calva que me sirva de vaqueo. Tengo una perra negra y siempre le tengo el dedo que Si te pones de remolores, yo ven y la paseo y veo, veo. En todo lo contrario lo tengo feo, rolling con una mergiana como si ponía cejo. No me brinda verdad que tú eres una fariseo y no me apego. Con ese culo en cuatro me despego. Le con leo, que pito leo, que pito leo. Le con leo, que pito leo, que pito leo. Le con leo, que pito leo, que pito leo. Una almería en una reunión entre amigos. Los brujos y los vampiros se le van tirando tiros. Uno mismo fucking ya le cogeo cupido con tu mejor lantia. Y cuando quiera me respiro, no me adivino. Ni pierdo mi tiempo metiéndolo contento, enfocado en el sustento, orden de alejamiento. Para la chica ya estoy saturado, de matelo tanto, lo tengo pelado. Mi loquita, tú eres un cuero rejugao. Contigo no me alojo, no te tiro ni un volado. César Vaz. César. César. César.